Están por salir los restos de Alberto Fujimori, Julio Vilces. Darío, sí, se cumple la expectativa de los seguidores aquí presentes, porque va a salir en hombros. Ahí está el féretro de Alberto Fujimori, fallecido a los 86 años de edad. El día ayer, promedio 18 y 30 de la tarde de Perú, acaba de salir el féretro. Ya la maletera de la carroza está abierta para poder justamente... Ahí está Keiko Fujimori, también Kenji, con semblantes evidentemente muy acongojados, muy tristes. También sus nietas de Alberto Fujimori, menores de edad. Y ya están entonces, en este momento, agradecimiento a parte de la gente. Escuchas, Darío, hay muchos vivas arengas a favor de Fujimori. Y en este momento la cuadrilla se va posicionando para poder depositar el féretro en este vehículo negro a la izquierda, que va a comenzar. Ahí está. Hay mucho dolor, muchas lágrimas de Keiko, de Kenji Fujimori. La verdad que es un momento muy sentido, muy doloroso para la familia, para los seguidores. Aquí hay muchos medios de prensa nacionales e internacionales que vienen cubriendo este momento. Comienza entonces el cortejo fúnebre, la caravana que va a llevar hacia el Ministerio de Cultura aquí en el distrito de San Borja. Escuchemos un poco, Darío, de las vivas, que en este momento la gente comienza a proclamar. Sabemos también, Darío, que en el Congreso de la República se ha suspendido el pleno congresal para que los parlamentarios puedan asistir al velorio en el Ministerio de Cultura. Ahí está, está ingresando el féretro hacia la avenia. El servicio fúnebre comienza a posicionarse para poder hacer ingresar el féretro a la parte posterior de este vehículo negro a esta carroza fúnebre. Hay dos más adelante. También la policía ya ubicó las liebres, los motorizados para abrir camino. Como te comentaba, estamos muy cerca del Museo de la Nación. Estamos a unas ocho, nueve cuadras, siete minutos quizás. Miren, miren, ahí al fondo están los dos hermanos. Tomados de la mano. Juan Carlos, ahí está Kenji y Keiko. ¡Vamos, Kenji! Evidentemente están muy doloridos. Miren a Kenji y la gente comienza a hacer más proclamas. ¡Hiro, valiente! ¡Aquí está tu gente! ¡Hiro, valiente! Sus hijos entonces están ahí, dos de los cuatro. Sabemos que Hiro y Sachi también están viajando al Perú. Ellos viven en Alemania y Japón respectivamente. Pero ahí está Kenji Fujimori, que llegó hace media hora. Keiko, un poco más soportando el momento. Quizás este portero lleva la procesión, el dolor. Pero evidentemente ambos están tomados en las manos. Antes rivales políticos, ahora en este momento doloroso, que involucra la pérdida de su padre a los 86 años, producto de un cáncer que se extendió de la lengua al pulmón. Ha dejado de existir el día de ayer en horas de la tarde. Y hoy reúne a la familia. Han ingresado también seguidores como Absalom Vázquez, Marta Chávez, otros personajes políticos ligados a la familia. Al momento de poder evidentemente tener ese mandato de 10 años, del 90 al 2000, Alberto Fujimori. El féretero ya está ingresando, ya está ingresado. Darío, en la carroza fúnebre, el conductor está ingresando. En breve va a comenzar, vamos a Juan Carlos, posicionándonos para poder hacer el seguimiento del caso. Bueno, un momento... De lo que va a hacer la caravana hacia el Ministerio de la Cultura. Te escucho, Darío. No, vemos justamente cuando ingresan también al auto que va a estar acompañando esta caravana, tanto Kenji Fujimori como Keiko Fujimori. Momento histórico, sin duda. Momento que será recordado por muchos años en el Perú. Veíamos un poco lo que vos nos describías. Un Kenji Fujimori quebrado. Quebrado, Kenji, que además había regresado recién, recién se encontraba con el Cuervo, porque Keiko ya venía viviendo con Alberto Fujimori. Fue ella, de hecho, quien confirmó la noticia. Distinto es el caso de Kenji y Julio. Sí, Darío, miren ustedes. La caravana comienza con un grupo de mujeres y pancartas. Alberto Kenji Fujimori, dicen las pancartas, que va a ser una caravana muy lenta, entendemos, porque los seguidores están al costado, están muy cerca del vehículo fúnebre, que ya va a comenzar a desplegar su marcha. Evidentemente hay muchísima prensa, no te miento, habrán unos 200 periodistas de diversas partes, medios locales, internacionales, y la policía está haciendo su trabajo. Más o menos unos 100 a 150 policías de diversas unidades, región Lima, la unidad de servicios especiales, aquí nos piden hacer un costado, evidentemente tenemos que seguir la cobertura, estamos en vivo en directo para DNews, somos Latinoamérica desde Lima, Perú, ahí está, entonces se van coordinando. Te digo, será tres o cuatro avenidas que crucemos para poder llegar al Ministerio de la Cultura, ex Museo de la Nación, un lugar muy grande, muy amplio, donde ya anunció a la familia que va a estar abierto a todos los seguidores al pueblo, que es lo que él sentía, Alberto Fujimori, estar muy cerca a la gente, como bien lo escribías en tu relato Darío, fue un presidente que, entre muchas cosas negativas y positivas, que tenemos de todo, en todo el sentido de la palabra, estuvo muy cerca a la gente, como decimos acá en Perú, se ensució los zapatos cuando le tocó ir a los lugares más complicados y alejados para acercarse al poblador y abrazarlo, eso no le podemos quitar, y por ello la gente está aquí, algunos seguidores que se han acercado hasta San Borja, esta calle Holben, en la primera cuadra de la calle Holben en San Borja. Comienza entonces, en este vehículo está el ferro de Alberto Fujimori, atrás tenemos los arreglos florales, las lágrimas y también la familia que está en nuestro vehículo, y como te digo, más o menos estamos avanzando a dos, tres kilómetros por hora, Darío, así que va a ser una caravana lenta, estamos con Juan Carlos Lizano en las imágenes, en vivo y en directo para The News Somos Latinoamérica, y con los seguidores lanzando proclamas, eres de la paz, por algunos dicen otros, salvador del Perú, esperaban, como bien lo decía Darío, que sea candidato en el 2026, y comentaba a su médico de cabecera que él tenía aspiraciones políticas y que quería, le decía a sus médicos, a sus médicos oncológicos, que él quería vivir un poco más, se sometió a radioterapia, a inmunoterapia finalmente, pero el cáncer había pasado de la lengua, al pulmón, haciendo un lóbulo, ya la verdad, perdió ahí la batalla contra el cáncer y el día de ayer falleció. Bueno, escuchemos Darío, ¿qué te parece un poco de las arengas de la gente, de las señoras, cuidado con la moto, Juan Carlos, de las arengas que están lanzando aquí, que es la cabecera de esta caravana, cuatro señoras que llevan una bandera anaranjada, que es el color que distingue al partido de Fuerza Popular, antes, cambio 90, nueva mayoría, en fin, fue mutando de acuerdo a las elecciones y a los quinquenios que quería Fujimori mantenerse en el poder, hasta que se convirtió en el partido de su hija, lideresa Keiko, llamado Fuerza Popular. Partido, Darío, donde estaba inscrito, donde estaba inscrito hace dos semanas, con intenciones, evidentemente, de poder llegar al gobierno en el 2026.